¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Arx Fatalis. En el episodio anterior nos vinimos aquí al templo secreto de Akba, que se encontraba bajo la rosa amarilla, es como se llama, la posada taberna esta que encontramos nada más salir de donde los goblins. Y bueno, matamos prácticamente a todo el mundo, pero no podemos tocar el meteorito. No tenemos forma de acabar nuestra misión, que es romper eso. Y básicamente si lo intentamos, en principio solo le estamos dando más energía a Akba. Podemos salir por allí, podemos salir por allá, pero me habéis sugerido un par de cosas. Entre ellas, que mate al Ilside, que estaba en la puerta. El tío que estaba vigilando, por lo visto, es uno de esos Ilside, de los que tanto hemos oído hablar. Pero también me han comentado cómo abrir la puerta que habíamos dejado atrás sin abrir. Y es que eso era una trampa. Y voy a explicar exactamente de qué forma era una trampa. Vamos a ver si recuerdo cómo se iba. Era aquí. Vale, aquí lo que pasó es que lo hice bien. Y entonces nos ha abrido esa pared. Vale, pero si aquí hubiésemos puesto cualquier otro número al darle a la palanca, se habría abierto de esto y ahora hemos tenido otro golem con el que enfrentarnos. Todavía no puedo lanzar, todavía no puedo lanzar este hechizo. Uy, estoy sin mana. Y bueno, habría dejado un corazón de golem. Y nada más, porque aquí no hay nada. Pero vale, si hacemos así, deberíamos dejarlo como tenía que estar. Vamos a tirar un quicksave. Voy a tirar este conjuro y vamos a prepararnos unas bolas de fuego. A ver si recargo el maná un poco... Era así, ¿no? No, era al revés. No. Ahí estamos. Vamos a guardar. La bola de fuego creo que hace un poco más de daño que el otro conjuro, aunque el otro conjuro ya veis que lo para en el sitio y creo que es más fácil usarlo sin matarnos nosotros mismos. Pero bueno, lo que voy a hacer va a ser guardar. Y vamos a venir hacia la entrada. Creo que lo pienso para venir a la entrada. Podría haberme dejado caer por el otro lado, pero bueno. Esto no es la entrada. Esto... Tampoco es la entrada, ¿no? No, esto vinimos después. Hay, a ver, que mire el minimapa. Es por aquí. Vale, es al otro lado de esa sala. No, no es al otro lado de esa sala. El otro lado de esa sala está... Ok. A ver, que mire... Que mire bien. Ah, es que estamos como en otro piso, ¿no? Claro. Estaba pensando en dónde quedaba la... En la posada. Pero claro. No... No, no es... No está en este piso, creo. Me parece que es... Por aquí. Es esto, ¿no? Vamos a guardar. Y si no me equivoco es... Aquí a la vuelta. Por aquí entrábamos... Ah, de hecho, no. Claro. Si esto es la forma rápida de salir... Que luego podemos... Podemos tomar para salir por otro lado después de hacer esto. Si... Si acierto. O sea, esto... Esto se supone que es el camino... Que usó el otro pavo para... Para huir. Y entiendo que no ha hecho este salto, sino que ha bajado y ha venido andando, pero bueno. Vamos a ver, sí. Vale. Aquí si salimos, estamos... Ten compasión, maestro. Me amenazó. Sí, bueno. Esto ya lo vimos. Ah, pues no está. Vale, aquí solía haber un Ilside. Y podríamos haberlo matado, pero no está. No necesitar baño. Así que... Voy a salir por otro lado simplemente para... Han cerrado la puerta. Hmm. Qué inconveniente. Bueno. Voy a sacar... O sea, voy a salir por otro lado simplemente para... Dejarlo... Marcado en el mapa. Por cierto... Por cierto... Eh... Hubo algo que no... No señalé. Y en el momento no fue muy obvio. No lo pensé. Pero... El malo... Es Iservius. Y... El... 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 El rey. Teníamos a alguien viviendo. Un tal Suiveris. Que bueno, es un anagrama de Iservius, ¿no? Y si no recuerdo mal, es el pavo. Que dijimos, este... Este es mala cosa, ¿no? Era el ayudante de... Del... No me acuerdo cómo se llama ahora. Del pavo al que... Asesinaron. Que nos dijo, ah, pues no sé nada. No me suena a nada. No tengo ni puta idea de nada. Vale. O sea, ahora aquí... Aquí está cerrado. Lo puedo abrir... Ah, lo puedo abrir desde dentro, ¿no? ¿What? Eh... Ah, aquí está. Vale. Y esto nos lleva... Vale, en cuanto lo abro... Cruzamos el otro lado. Interesante. Porque así podemos... Podemos volver a esta... A esta zona directamente. En lugar de tener que... Que ir... Bueno, directamente. Directamente es un decir. Ah, es que creo que nos... Nos cuesta parecido. Pero bueno... Eh... Vale, pues nos va a tocar... Ir... Estúpido. Hola. Eso es. Tú... Entra. Un momento. Esto es... Esto no es lo que quiero. O sí. Ya no me acuerdo. Esto es un problema, ¿eh? Cada vez que... Esto me va a sacar aquí. Esto no era lo que quería. Pero bueno, tenemos... Si no me equivoco, tenemos al lado... Sí. Tenemos delante un teleport. Era el teleport y voy directamente a la ciudad de Arx. Toda la zona de los goblins. No sé por qué me cuesta tanto... O sea, desde que sales, me parece súper natural, ¿vale? Salir, encontrar los sitios y eso. Pero... Me cago en la leche, lo he hecho mal. Pero... Para entrar y volver a sitios a los que ya he estado, me cuesta... Horrores. Recordar el camino. Porque me suenan todos los caminos, porque... Bueno, es como... Ah, sí, por aquí iba. Pero claro, sí, iba para esto, por ejemplo. Vale, a ver. Esto debería dejarnos justo en el sitio. Ahí está. Y tenemos que ir a Arx, que es... Este es el reino de los humanos, la ciudad de Arx. Vale, pues vamos a ver si hablamos con... Pues con el rey o quien sea. Para decirles que no podemos... No podemos hacer nuestro trabajo. Debería ir también de paso a reparar... Ehm... Pues ya... Ya repararemos. Puedo pasar por el reino de los humanos... Y reparar ahí. Tenían un yunque que podíamos usar a gusto. Ehm... ¿Para dónde estoy yendo? Si el... Sitios ahí arriba. Oh. Ahora está abierta esta. Ven a visitar mi tienda en horas de trabajo. Vale. Me gustaría saber cuáles son las horas detrás. Una cosa que no sé si en este juego ahí... Si puedes saber... Es... Un reloj. Una forma de saber qué hora es. Si es de día o es de noche. Porque como estamos bajo tierra... Vale. Vamos allá. Igual tenemos que ir a... A las celdas. Majestad. No. Los ilsides han atacado nuestro puesto avanzado. Esta vez no ha habido supervivientes. Y lo que es peor... No hemos encontrado los cuerpos. Quizás se los han llevado. Cielos. ¿A dónde se los habrán llevado? No lo sabemos. Fueron rápidos y despiadados. Son un enemigo extraordinario, señor. Supongo que los ilsides forman parte de la secta de Akba. ¿Bajo las órdenes de Iservius? No tengo ninguna prueba. Pero la primera vez que oímos algo de ellos... Fue cuando apareció la secta de Akba. Pero hay algo más. Sibiris acaba de irse del reino. Se debe haber imaginado que estamos a punto de descubrir la verdad sobre él. ¿Qué verdad? Sibiris e Iservius son el mismo. Él está detrás del asesinato de Falan. Ahora entiendo por qué Iservius me estaba esperando en el templo. Sabía que yo iba a ir. Así que luchaste con él. Por fin buenas noticias. Amsagar, dime que has destruido la fuente del mal de una vez por todas. No. Fue incapaz de destruir el meteorito. Notaba que se me agotaba la energía. Cielos. ¿Cómo puede ser posible? Felnor, ¿cómo explicas esto? Temía que esto pudiera pasar. Amsagar, la piedra ahora está en consonancia con Akba y el canal de energía consume tanto tu energía mágica como la física para alimentar a Akba. De hecho, al tocarla, has mandado tu poder a nuestro peor enemigo. Creo que sé lo que quería decir, Felnor. Amsagar, pero hasta mis mejores hombres han fracasado siempre en esta búsqueda. Amsagar no es uno de tus mejores hombres, señor. Es un guardián enviado por los dioses. Si crees que tengo la más mínima posibilidad de destruir el meteorito, encontraré la manera de hacerlo. Has de protegerte del consumo de energía del meteorito. Durante la guerra de la magia, la orden de Edurnum le dio al reino un artefacto de un inmenso poder. Sin él, muy posiblemente, habríamos perdido la guerra. Este artefacto se componía de dos partes, el Kraut y el Zoark. Cualquier mago que estuviera en posesión de estos dos objetos se hacía inmune a los efectos del consumo de energía. Fue esta protección la que nos permitió ganar la guerra. Bueno, pues dame ese objeto. Ahí es donde la cosa se pone difícil. De hecho, cuando nos dieron este objeto, Poxelis, padre de nuestro actual rey, firmó un acuerdo con la orden Edurnum. Este pacto estipulaba que debíamos devolverle el artefacto a la orden cuando lo pidiera. Hasta ahí no hay nada malo. ¿Y? Pues que veinte años después, un grupo de rebeldes emergió de Dios sabe dónde. Mató a mi mujer y secuestró a mi hija. Que acababa de nacer. Y lo que es más, también cogieron el Kraut. Afortunadamente, pudimos impedir que robaran el Zoark. La orden se presentó unas horas más tarde y nos pidió que le devolviéramos el objeto entero. Solo le pudimos dar el Zoark. Y desde entonces nos está exigiendo que cumplamos con el pacto y que encontremos el Kraut de nuevo. No hemos encontrado a estos rebeldes. Ni siquiera sabemos si siguen en la faz de Arx, ya que solo supimos de ellos aquella única vez. Sin embargo, la orden asegura que todavía puede sentir la presencia del Kraut en la fortaleza. Muy bien. Encontraré el Kraut y el Zoark. Ahora vete a Amsagar. Sálvanos de este demonio. Encuentra el Kraut y el Zoark. Y destruye el maldito meteorito de una vez por todas. Hace gracia porque ha ido cambiando cómo se llaman los objetos de Zoark, Kraoth, Krajoth, Zoark, Iservius, Iservius, Suiveris, Siberis. Es buena cosa. Voy a mirar a ver si ha dejado algo en la celda, pero me imagino que no. El otro pavo. Tenemos por aquí un acceso directo, ¿no? Aquí. Aunque me imagino que no habrá nada. Bueno, está cerrado, o sea que... Esta también está cerrada. Tenemos cosas para vender, de todas formas. Imposible. No ha sido un intento con mucho éxito. Es increíble cómo rompo ganzúas constantemente. Es decir... Demasiado difícil para mí. Pues eso. Que no sepa que tengo puntos. Estoy pensando en las cosas que he podido abrir. Pocas. Muy pocas. Voy a tener que comprar más ganzúas. Vale. Bueno, vamos a ver si con un poco de suerte están abiertas las tiendas o algo. Todo el mundo se está quejando de que se olvide de cosas. Imagino que tendremos que bajar a buscar a los rebeldes esos, a los túneles. Y que en algún sitio en el que ya estuve, cuando bajé y me fui a tomar por culo, pues podremos encontrarlos. A ver. Vamos a ver. Vale. Y ya tenemos tiendas. Vamos a ir por partes. A ver si están abiertas. Oye, yo no le quiero vender anillos. Vale. Está abierto. Voy a vender... Un anillo. Teníamos un anillo maldito en algún sitio, ¿no? Bueno, tenemos joyas para vender también. Ah, pero no sé si quería venderlas. Creo que hay al menos una de cada, porque no me acuerdo si... Queríamos algo. El anillo de revitalización no voy a guardar, porque es... Bueno, la verdad es que tampoco nos es muy útil. Tenemos dos anillos de hechicero. Voy a vender uno. Anillo maldito en miseria. 300 pavos. Y tenemos trozos de oro también. Imagino... Bueno, igual los podríamos haber convertido en algo, pero... Vale, tienes algo que quiera. Espera, ese anillo. A esta revitalización y creo que se lo vendí yo, porque está a 2 de 50. Y más anillos. No sé si podrán encantar o algo. Imagino que no. Y a ti te vamos a vender cosas también. Esta runa ya la tenemos. Ah, y las gemas. Las gemas se las quiero vender a este. Ay, el anillo de plata. 110. Oye, pues tenemos... Estamos acumulando capital. Guay. Vale, quería acumularlas. O apilarlas. Más que acumularlas. Estoy pensando... Quiero vender los dos. Por el momento voy a vender solo uno. Estos papeles creo que ya no nos hacen falta. Vale. Bueno, vamos a... Siento dar estos cabeceos. Vamos a hablar con esta. Bueno, vamos a venderle cosas. Tengo... Basura, ¿no? Para... Este lo puedo vender. Esto, el corazón del Gorm, no lo puedo vender. O sea, lo puedo vender al otro. No me he fijado. Este libro no sé qué es. Ahora me acuerdo. Sí, verdad. Era de... De lo de la casa. Lo de la niña y todo eso. Vale, voy a ver si puedo venderle a este los corazones del golem. Porque... Oye. Pues si puedo. Pues se los vendo. Porque no creo que nos hagan falta ya. Sí, 377 cada uno, además. Uy. Una pasta. Nada más hemos conseguido uno extra. O sea que... Guay. 4.600. Vale. Pues vamos a pasar por el herrero. A ver si está abierto. Y podemos arreglar... Nuestro equipo. Y... A ver si queremos comprar algo más. Aunque como no he subido fuerza, me imagino que no. Vale. Están sonando golpes. Así que me imagino que está abierto ya. Vale. Reconozco que la guerra con los insides me ha dado mucho trabajo. Pero aún me quedan muchas existencias para los que van por libre. Pero sírvete tú mismo. Estoy ocupado. Ya, pero... Pero sé que puedes arreglar las cosas tú tal cual. Vamos a ver si recuerdo cómo... Cómo hacerlo. Creo que podemos hacer así. No puedo creer lo que pasó ayer en la taberna. Tenemos todo un poco roto. Pero si lo hago así... 305. Vale. Como nueva. Efectivamente. Como nueva. Vale. Y teníamos... Teníamos algo más... Este está un poco tocado. El gran... El gran yelmo de... Uy. El yelmo de gran sigilo. Me gustaría arreglarlo también. ¿Cuánto me cobras? 189. ¿Qué? No sé qué coño. Creo que he pulsado en algún sitio que no era. 4 de 5 de probabilidad. Sable maldito. Este se lo puedo vender. Sable maldito. Ahora... Ah, que no sabía que era un sable maldito en su momento. Ahora ya lo sé. Vale. Guay. No sé cuánto le he cobrado. Pero ha sido una barbaridad, creo. Tengo 10 picos también. Sé que no... Ah, no me lo he comprado. Directamente. Voy a decirle que me arregle esta. Voy a venderle la otra. Hmm. Vale. Hemos sacado pasta al final. 5.000. ¿Hay algo que quiera comprar? Sable maldito. O sea, con el dinero que tengo podría comprarme la armadura pesada, pero... Interesante. El yelmo de mitril... Igual me interesa más que el de sigilo. Porque no tiene penalizador, además. Voy a venderle este. A ver cómo vamos. Pues es un poco así, pero... Pregunto, no tiene... Este reduce el sigilo, el de metal. Y este da un montón de protección a la magia. Reduce un poco el sigilo. La verdad es que no está mal el escudo alto este. Vale. Pues... O sea, no está mal porque lo que hace es reducir el sigilo. El sigilo me da igual, porque no lo estoy ahí yendo a sigilo. Básicamente. El sigilo que tengo es casualidad. Ah, esto era por todo donde entré la primera vez. Vale. Pues... Supongo que podemos acortar... Un poco. Aquí no había entrado todavía. Una azada. Ah, es verdad. Que quiero... Quiero ganzúas. Que me he quedado sin ellas. Vamos a ver si puedo comprarle a la señora esta unas. Venga, no estoy dando vueltas. Voy a venderle... Picos extra. A ver. Tiene ganzúas en algún sitio. Esta ruina ya la tengo, ¿no? Sí, es mega. Ganzúas. Vale. Voy a comprar las dos. Ahora que tenemos más hueco. Y puedo vender los picos por una barbaridad. Teniendo en cuenta que no se rompen. Probablemente debería vender el martillo de herrero que no es de herrero. O sea, que no es de arreglar. Este lo puedo usar con otras cosas. Pero... Este que yo sepa... No. What? He convertido mi caña de pescar en un poste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? ¿Para qué sirve? Quiero otra caña de pescar. No es que haya pescado nada al final. No sé ni si puedo pescar en este juego. Cosas. Vale. Bueno. Si eso ya conseguiremos otra. Vale. ¿Y mi plan? ¿Tú qué? Está subido al perro. Hace bastante tiempo que no vemos a ningún viajero. He cambiado su voz. El lago subterráneo. El reino de los duendes. Creo que... Estoy pensando. Probablemente quiera empezar por el lago subterráneo. Voy a buscar. Vamos a querer venir para abajo. Entiendo. Más que nada porque... O sea, en el reino de los duendes ya sabemos que no... Que no va a ser. Espera que me he quedado atascado. Oh, Dios mío. Ya lo he roto. A ver. Bueno. Vamos a volver a entrar aquí. A ver si... Salgo un poco mejor. El... Lago subterráneo. Que no sé. Vale, sí. Claro, esto te deja fuera directamente. No sé. Me quedaba ahí atrapado. Vamos a darle a luz. Tengo unas cuantas antorchas creo. Seis. Y teníamos también un cofre aquí que no pude abrir en su momento. En esta zona por aquí... ¿Dónde era? Espera, esto... Ah, esto era donde estaban las telas de araña y todo eso ahí arriba. Esto es cambiar de piso. Que no es lo que quiero. Esto era solo la salida. No, estoy pensando... Creo que estoy confundiéndola con... Anda. Ah, esta no era la tía que salvamos. ¿Qué alegría volverte a ver, forastero? Lo mismo digo. Ni siquiera sé cómo te llamas. Y creo... Más adelante. De momento déjame ser la mujer misteriosa. Busco un objeto mágico que tenía un grupo de rebeldes para poder apresar a la gente que te raptó. ¿Ah, sí? ¿Qué sabes de ese objeto mágico? Lo llaman Krahoth. Una vez perteneció al reino de Arx. Ha de ser combinado con Zohar para desatar su máximo potencial. Bueno. Quizás será mejor que me sigas. ¿Qué? Ah, me han noqueado. La verdad es que... Ah, entró por la pared esa que no podía. Hola otra vez, Zamsagar. Mi cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Sabes cómo me llamo? Estás en el llamado Campamento Rebelde. Y estás delante de su jefe. ¿Qué? ¿Eres la jefa de la banda que mató a la reina, raptó al bebé y robó a Krahoth? No deberías creerte todo lo que te dicen. Y además, tú no estás aquí por esa historia, ¿verdad? Cierto. Estoy aquí porque necesito el Krahoth para destruir a la secta de Akba. Bueno. Yo misma intenté investigar a la secta de Akba. Lo que obviamente no ha ido muy bien. Y por lo que respecta al Krahoth, lo tenemos aquí para mayor seguridad. Pero te lo puedo dar. Siempre y cuando me encuentres un objeto igual de poderoso que lo sustituya. ¿Por qué fiarte de mí? Podría contarle al rey todo esto. Bueno, está el pequeño factor de que me salvaras la vida. Y por lo que sé, eres el único y más grande enemigo de la secta de Akba en este momento. Así que tenemos un enemigo común. Pero si me traicionas, morirás. No te preocupes. No te traicionaré. Háblame del objeto que quieres cambiar por Krahoth. He encontrado viejas leyendas sobre el escudo de los antiguos. Enterrado con un gran guerrero hace muchos años. He enviado a unas cuantas expediciones a buscarlo. Hasta ahora sin ningún éxito. Tráeme el escudo y el Krahoth es tuyo. Eso haré. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No tenían... Las mujeres se sienten. Están volviendo loca a la orden. Es montar trampa. Me lo llevo. Esos antiguos. El Zohark y el... El Zahork, qué sé. No, el Zohark. El Krahoth. ¿Puedo llevarme el dinero sin que te quejes? Sí. Y si para el campo me lo llevo. Nada. Cerrada. Qué maravilla. Es una maravilla cuando pasan estas cosas. La orden de Durneum. Que son las serpientes. La guerra de la magia. Que nos han contado. Es donde se crearon el Krahoth y el Zohark. ¿Qué? Para el que no se haya dado cuenta. Es escrito al revés. Vale. Las reyes del Nod son implacables. Y nadie. Ni siquiera los dioses pueden romperlas. Está bien saberlo. Vamos aquí nuestro lore profundo. Y la historia de Arx. Que bueno, estaba en la intro. De vino, botella de agua. Esto es agua. Bastante verde. Me pregunto si le molestará a que intente abrirle el cajón este. Ya está. Cota de gran sigilo. Armadura más dos. Casco visualmente mola. Pero es... O sea, pierdo... De todo. Así que la venderé. Supongo. Va con el casco que... Que teníamos de gran sigilo. Supongo. Habrá unos pantalones y iremos de ninja completos si queremos. Vale. ¿Dónde? Ah, bueno. Sí, ya sabemos dónde estamos. Eso. Pero nos han metido por la puerta esa que veía en la parte del... Donde el agua ese teníamos... Ay, un sable. Teníamos una puerta que no sabía abrir. Bueno, pues ya sabemos cómo se abre. Igual ahora se queda abierta. A ver qué extrae esto bien. Habla con Alia. Se supone que yo no puedo hablar contigo. Con Alia. Uy. Vale. Puedo pegarme con la rata esta. Es hostil. No parece hostil siquiera, ¿no? No sé. Pues no. No son hostiles ninguna de las ratas. He visto un cadáver aquí, así que vamos a por él. Un champiñón. Una poción de... Dos pociones de vida. Cien monedas de oro. Una linterna. Y... Me estoy dando cuenta de que tengo espacio como para llevarme cosas y venderlas, pero... Una espada corta es muy barata. Podría haberme llevado el sable de antes. ¿Esto qué es? ¿Son solo guardias? ¿Son solo guardias? Mmm... No te preocupes. Está bien vigilado. Me sorprendería si alguien consiguiera robarlo. Entonces el carajo lo tienen aquí. Supongo que técnicamente podemos robarlo, si queremos. Ah, esto... Vale. Será aquí donde lo tienen guardado. Porque ahí hace falta una llave que no tengo. No, porque está en la entrada. Pues abrirme. Estamos aquí para proteger a Alia. Vale. A ver. Me gustaría ir a hacer lo que me ha pedido. Pero... Que... Me imagino que será... Hola. Me llamo Redset. Me encargo de las armas y armaduras en este campo. Yo las compro y las vendo. Ah, que hay cosas nuevas. ¡Oh! Sí, por favor. Vale. Eh... Pues yo iba a decir que... Ah, mira. Y me compras esto también. Telequinesis, ojo volador. Te voy a vender ojo volador. Te voy a vender... DC Park. Los DC Park Campos he pillado otro antes. Los puedo lanzar yo, así que... Bola de fuego. Y telequinesis. Todo esto lo puedo lanzar. ¡Ay, ay, ay! Si lo hubiese salido. A esto no te lo puedo vender. Pero la cuerda... Sí. Pero no quiero. Ahora. Desmontar trampa. Mira, voy a quedar un desmontar trampa y un disipar campo. Porque no sé si nos harán falta en algún momento. Y... Así los tiro en el momento. En lugar de... Castearlos. Pantalones de malla. Cota de malla. Espera. Un bastón de herrero. No un martillo. Es un bastón. Un arco. Igual debería tener un arco. Requiere 30 de proyectil. No tengo 30 de proyectil. Pero igual debería tener uno... Solo por si tengo que... Es que me suena... Es que me suena... Que hay un momento... En el que voy a tener que disparar algo. Pero no sé si... Si lo podemos hacer de otra forma. Un pase de dagas agarradas. ¿Es esto lo que uso para abrir la puerta? No, mira. Voy a comprarme un arco. Que es barato. Y si nos hace falta, bien. Y si no, pues nada. Aquí tenemos comida. Y ya está. Creo que aún así he sacado... Sí, tengo 7.000 pastas. Así que... Todo bien. Guay. Mira, tiene otra guarda ahí. Vamos a guardar. Vale, vale. Vale, vale. Ya me voy. No les gusta ese sitio. O sea, no puedo pasar por ahí. Es su base. Supongo que igual más adelante. O si no, pues ya los mataré a todos. Lo que sea. Igual no puedo. Vale, por otro lado. Igual... Igual resulta que son la hostia de fuertes. La verdad es que no sé cómo son los guardias. Espera, no quiero ir por ahí. Quiero mirar esto de aquí. Bueno, el campamento. Oye, pedazo de campamento, ¿no? Y los rebeldes estos... Me pregunto si la tía esa... Había dicho lo de... Ah, no te creas todo lo que te cuentan. Igual eres igual la reina o algo. Ah, esto es... Esto es el otro lado. Vale. Bueno, pues ya sabemos a dónde va. Tenemos aquí una salida. Y podemos ir por ahí arriba también. Pero voy a mirar esto primero. Oh, esto baja. Y tenemos una cerradura aquí. Me pregunto si esta llave... Vale, esta llave va a ver estas cosas. Ah, y aquí habíamos estado antes. Supongo. Tome carajo esto. Ah, pero este no lo había activado, creo. De hecho, de hecho... Estoy pensando... ¿Dónde estás? No era uno de esos de... De los que me tiran... Dardos y luego se piran. Bueno, podemos activar este... Este de aquí. Que está sin activar. Si recuerdo cómo. Era... Spatium. Eso es Mobis. No Spatium. Esto es velocidad. ¿Cómo era Spatium? Eso. Vale, y teníamos... Espérate. ¿Qué es lo que nos ha dicho exactamente? Porque he perdido el hilo al final. Tenemos que recuperar un... ¿Qué? El escudo de los antiguos se encuentra en el segundo nivel de la cripta. Pues para ir a la cripta tendré que ir por Arx otra vez. No. De hecho, esto nos debería dejar al lado de la puerta de la cripta. ¿Qué es esto? Por cierto, esto lo puedo meter aquí. Aparentemente no. Vale, puedo entrar en la cripta. Está cerrada. ¿Puedo entrar con esto? No lo dudo. ¿Puedo... Pedirle las llaves al rey? Tal vez. No hay techo en estas cuevas. Bueno, en esta, específicamente. Tampoco sé por qué hay puente levadido, la verdad. Vale, me pregunto. Igual le tengo que pedir la llave o algo. Su majestuosidad. Lo va a ser rápido este. Encuentra el crajo y el Zohar, Ganshagar. Ahora vete a Amshagar. Sálvanos de este demonio. ¿Todo bien? Hola. Me pregunto... Poder entrar ahora en la habitación de Suiveris. De Felnor, que es el mago. ¿Qué? 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 ¿Cuál debería ir al puerto avanzado, que ha sido atacado por los ílcides? De hecho, estoy pensando más cosas que podríamos tener que... Un momento. Ah. Derrumbe. El reino de los duendes. Lago subterráneo. Cuevas. Este es solo de una dirección. No puedo entrar aquí. No, porque es de la ciudad de Ark. Este es el del nivel 1. No traía aquí. Estas son las mías. ¿Y esto? Lo he detectado, pero no me sirve. Suiveris no estaba... ¿Dónde? Es verdad, hace mucho que no vemos enanos. ¿Será que simplemente le han quitado la... Parece ser que los ílcides han atacado una tienda de comida. ¿La tienda de comida? Igual simplemente le han quitado la... La placa. Creo que he estropeado las herramientas. Demasiado difícil para mí. Tío, qué desastre. Vale. Los ílcides han atacado una tienda de comida. Bueno, se hace mucho. Igual... Igual la pava esa la que he salvado es la hija del rey. Estoy pensando... Supongo que otra cosa que podría ir es al... Ah, claro. La orden del Edurnium, eso ya lo vimos también. Es... ¿Qué sé si es? En el tercer piso, cuarto piso. Era la parte aquella en la que no podía... Bueno, que me decían... No, todavía no puedes entrar. ¿Ya recordáis, no? No sé. O sea, en este juego... No sé ni cómo me he encontrado con esa. O sea... Simplemente he pensado que no podía estar... La forma de seguir en los pisos por encima. Pero la verdad es que... Que... Aquí me iba a poner a buscar. No sabía ni lo que estaba buscando. Eh... Vale, va a tener que ser uno de estos dos. Bueno, vamos a entrar por aquí. Y voy a mirar bien este piso primero. Porque al final... No he podido. Aunque... Mirándolo bien... Creo que tampoco quiero... Nada, aquí... Esto era... Ah, ahí arriba es que no he estado todavía. Pero aquí puedo venir desde ahí... Dejarme caer, subir... Y entrar... Ah, pero eso estaba cerrado, ¿no? O algo así. Sí, ahí llegué a entrar un poco. Llegué a entrar, llegué a entrar, vale. Eh... Por aquí... Creo que... A ver... Creo que mira que es esto de aquí. Porque... Estoy un poco confuso. Bajar por aquí para despejar este trocito de mapa. Cada vez que lo veo me da... Me da cosa. Vale, aquí es donde me han dado el palo. ¿Puedo abrirlo yo desde fuera? No. ¿Hay una cerradura o algo donde meterla? Hostia, como... Supongo que si quiero volver tendré que hacerlo... Si quiero volver tendré que hacerlo por donde... Por el quinto piso. Supongo. Seguimos teniendo esto. Esto no lo sigo sin poder... Sí, sigo sin tener... No es esto tampoco, ¿verdad? No. Supongo que eso no descubriremos. Llega el momento lo que es. Y con esto... Esto es bajar. Ahora vamos a bajar. Aquí podría ser colega de estos ahora mismo. Pero en lugar de eso, pues... Pues no lo soy. Pero... Vale, tenemos ahí el teleport. Tenemos más de estos. El caso es que por aquí encontré... Una zona. Esto es donde estaban los dos clanes de goblins. Oye, pero no me jodas. ¿Cómo me la ha tirado? Tenía un curar veneno. Te conjuro. Vale. Es así. Creo que esta no la tengo. Ok, pues no puedo curarme el veneno. No importa porque me he curado ya. Pero bueno. Trozo de oro. ¿Por qué hay trozos de oro aquí? Que no me he llevado. Encendido esa. O sea... Quiero encender esta de aquí. Ok. Bueno, pues nada. Vale. Aquí estoy volviendo para atrás. Aquí nos habíamos pegado con estos. Es que creo que... Probablemente podría pegarme también con los otros. Porque estos me dejaron una puta mierda. Bueno, estos no me dejaron nada. Me lo dejaron los otros. Pero era una puta mierda. Si lo recordáis, los trozos. Muy bien. Los goblins de agua. ¿Es este piso? A ver. Sí, es esta puerta de aquí, ¿no? Igual lo estoy confundiendo con el piso de arriba. Pero está la parte esa de las serpientes que al final preferí no hacer nada. Pues eso eran los comerciantes, lo que tenemos por ahí. No, los comerciantes es esto de aquí de la derecha. Eso es. Uff. Creo que algunas de estas cosas las vendí yo. Ay, mira. Puedo comprarles otra caña de pescar. Pues sí. Voy a comprar para tener... No sé si serviría de algo en algún momento. No sé si podré pescar. Vale, pero entonces esto no es lo que estaba pensando. Me he colocado de piso. Si bajo por aquí... Voy a... A donde los enanos, que no era lo que quería, ¿no? Pues espera. Espera, sí, sí. Es esto, ¿no? Escudos antiguos. Mira, de hecho, por algún motivo es en ese piso. Pero bueno. Sabemos que es en el segundo piso de las criptas. Pero sí, esto era lo que buscaba. Con el superpollo este. En lo que está buscando... Carcilli es que bajé. Pero es que, si os recordáis, había una zona... Igual era más arriba, igual en el cuarto piso. Donde descubrimos lo de los pollos. El pavo que se convertía en... En gallina. O lo que fuera. Ha sonado a que se le caía el arma, pero no sé dónde está. Vale, me pregunto si puedo venir ahora aquí simplemente y hablar con... Con estas y decirles, oye, que quiero... Quiero la mitad. El Zawork o el Zoark. No sé cuál de las dos tenía. Kao. Kao. ¿Cómo es? Joder. Ya no me sale. A ver. ¿Me dejarás pasar? Es el camino. Viajero del Zawork. Camina entre las dos serpientes. Y encontrarás a nuestra madre superiora. Ella, y solo ella, te puede ayudar a encontrar el Zoark. András de espera. Camina entre las dos serpientes. Ok. Supongo que son esas. Hola. Hola. Están contándose sus cosas. ¿Dónde? Mira. Puedo activar este. Hmm. Claro. El reino de los humanos será... El castillo. Estaba pensando que era lo de fuera, donde estaban las... ¿Cómo se dice? De la posada. Pero claro. Ah, mira. Eso es lo que podía entrar desde el otro lado, que se enfadaban. Vale. Eh, tienen una biblioteca. ¿Puedo entrar? Voy a guardar por si acaso. Por si se enfadan. No se enfadan. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Silas. Yo me encargo de esta biblioteca. Ya veo. Algún libro que quiera. Sí. Cocina para duendes. Y la ley es del noden otra vez. Pero la cocina para duendes... Ya se la había dado al pavo. Ah, pero tengo un alambique aquí que puedo usar... Con alguna cosilla. Bueno, no sé si las puedo usar... Esta. Todavía no tengo la capacidad para hacer eso. Vale. Y estos libros entiendo que no puedo... No puedo hacer nada con ellos. Igual evitar. La farmacopia del orden. Como la piel de una serpiente, la vida de una reina debe suceder el renacimiento para permitir la llegada a una reina, una mujer de sangre real, ya que solo la sangre real puede honrar a la gran serpiente como se merece. Solo bajo la tercera luna de Ixos se puede tener el ritual de la revelación real. Ok. Vale. Nada de eso parece... ...útil en estos momentos. Vamos a caminar entre las dos serpientes y supongo que esta es la señora con la que tengo que hablar. Buenas. No me importa cómo me llames. Estoy aquí porque necesito el objeto que llaman Zohark. Interesante. ¿Y qué te hace pensar que la orden renunciaría a ese objeto para dártelo a ti? Es bastante sencillo. Akba se está preparando para completar su reencarnación en Arx y sembrar la destrucción sistemática en cada ser vivo de esta dimensión. Yo soy el único capaz de detener este proceso. Pero para ello necesito la ayuda del legendario Zohark. ¡Ah! Muy bien. Pero el centro del problema no reside ahí, guardián. El Zohar no es nada sin su hermano, el Krajot. Es la unión de los objetos lo que puede proteger tu energía mágica. Y el Krajot nos robó un grupo de rebeldes. Loom Seed ha fracasado constantemente en todos sus intentos por recuperarlo. Encontraré el Krajot. Lo encontrarás, a no ser que ya lo tengas. Pero eso no es el problema. De momento, destruir a Akba ha de ser prioritario. Debes salir victorioso del reto del discernimiento. Es una dura prueba que han de pasar los nuevos reclutas de nuestra orden. Deberás atravesar el templo de las ilusiones. Si lo consigues, puedes coger el Zohar. Y además, estarás protegido de todas las ilusiones que Akba intente usar contra ti. Aquí tienes la llave de nuestro templo. Usa la miel. Ok. No era lo que me esperaba, pero... Pero ahora podemos entrar al templo de las ilusiones. Que me imagino que será lo que haremos en el siguiente episodio. Tendremos que pensar cómo cojones entrar en... En la cripta. Que pregunto si por aquí simplemente bajando podría también... Voy a despegar un poco más. Ahora para ver bien la forma de esto. Es que la vez aquella que estuvimos explorando... Lo hicimos un poco fuera de orden. Es guay. Vale, nos soltamos la secuencia, supongo. Y claro, despejamos un montón de cosas por aquí. Que ahora hemos pasado aquí y ha sido un paseo. Lo cual me parece que mola bastante. Que simplemente pudieras venir... Que claro, o sea, tenemos... Hasta el séptimo piso lo tenemos repleto de cosas. Y en el ocho tenemos un poquito. Esto es donde lo dejé. Esto era la zona de los enanos, se suponía. Esto era lo de los gusanos, ¿no? Aquí está el gusano gordo. Y esto eran todas las cosas que daban mal rollo. Y aquí tenemos un montón de mierdas. Estoy pensando... Es que... ¿Dónde carajos estaba...? No recuerdo dónde estaba lo de las gallinas. O sea, recuerdo cómo estaba bajando por cierto sitio. Era donde... Claro, espera. Tiene que ser donde hicieron el... Donde intentaron matar a la niña. A Sani. Y eso era... Era esto. Esta zona. Y entonces entramos por aquí. Y es esta sala de aquí, me parece. Entrábamos por aquí, si recordáis. Aquí es donde se activaban. Bueno, entraba desde otro lado, pero bueno. Aquí es donde se activaban los... Los cultistas iban por allí. Y se metían aquí, ¿no? Esta era la historia. Y aquí teníamos... Donde nos habían dejado el cofre con el oro. Así que es esta sala de aquí. Porque sé que ahí había un cofre que no pude abrir. Quiero asegurar que no hay nada más aquí. ¿Sabes qué mola lo de la intuición? Lo de que veas... Las... Cosas. Te fijas que hay botones en la pared. Que... No sé si habéis dado cuenta, pero... Ha habido veces que he pasado por sitios, no los he visto. Y luego subiendo de nivel y con más intuición y eso. Ya sí, los vemos. Te lo resalta bastante. Bueno, no sé. Igual lo que hace es como resaltarlos más o menos según tu intuición. Tengo la sensación de que algunas cosas casi no las veía al principio. Y ahora las veo súper claro. Incluso cuando ya las veía. Vale, o sea... Bueno, en cualquier caso vamos a acercarnos aquí hasta el templo y lo vamos a dejar aquí. Y... Nada, la semana que viene nos haremos el templo en las ilusiones. Que suena... Suena muy divertido, la verdad. En cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos la semana que viene con más Arcs Fatalis. Y hasta entonces, como siempre... Adiós. Adiós.